Le quiero agradecer al diputado Fermín Bernabé Baena, el haber aceptado la invitación por hablarnos de este tema, de este tema de interés para usted y para todos, por supuesto, un tema que luego, también luego se deja al olvido. Pero bueno, diputado, ¿cómo está? Muy buen día, bienvenido. Muchas gracias, Pepe, me da mucho gusto saludarte, como siempre. Bienvenido a esta su casa. Estaré aquí 90 grados nuevamente y gracias por esta importante invitación. Y bueno, aquí estamos para poder informar a los michoacanos. Desarrollo político y social para las mujeres, diputado. Sí, fíjate que tú sabes que nos trazamos en esa 74 legislatura y más tu servidor, que soy presidente de Electoral y Participación Ciudadana, tratar de cómo empoderar más a las mujeres. Desde el inicio tratamos de que el Código Electoral tuviese primeramente una defensoría de oficio en el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán y es para poder también defender a nuestro género, a nuestras mujeres, de cualquier denostación, maltrato o que vaya a atentar contra el honor. Y quedó muy plasmado en el Código Electoral que son causas de nulidad, inclusive de candidaturas a aquella persona que pueda hacer una molestia, un maltrato o atentar contra el honor de la persona. O sea, es causa de nulidad. Quedó muy plasmado en las recientes reformas que hicimos en mayo de 2020 para que en este proceso electoral las mujeres tengan mayor libertad en la cuestión de los puestos de elección popular y tengan garantías para poder acceder y tengan también un derecho a recurrir para que haya personas que las puedan estar molestando. Diputados, es un tema de verdad luego difícil en nuestro país, difícil por el tema del machismo que se ve y está bien arraigado en sí. A la mujer luego no se le permite participar, a la mujer luego no se le permite en sí hacer uso de esos derechos, de ese derecho constitucional. No, como lo hemos dicho, eso se impulsó por la Cuarta Transformación a nivel nacional. Michoacán la tomó, la retomó y la impulsamos en el Congreso del Estado para que todas las mujeres estén en igualdad de las circunstancias. Igualdad ante la ley, como bien lo establece la Constitución, igualdad de circunstancias. En el Congreso del Estado se presentó también una iniciativa de unidad de género. Eso quiere decir que mujer y hombre deben estar en los puestos, tanto públicos, privados y bien, sobre todo en los públicos y en puestos de elección popular. Que estemos en esa frecuencia, que vayamos caminando, que las mujeres se van empoderando todos los días, cada momento, a cada horas y que le demos no solamente en el ámbito laboral, sino en el académico, en el servicio público. Necesitamos mujeres fuertes, tenemos mujeres muy importantes en Michoacán y que van empujando fuerte también para que puedan irse desarrollando. Ese es nuestro deseo, los que tenemos una responsabilidad compartida. Queremos que las mujeres se sientan protegidas, apoyadas y sobre todo que tenga una norma, que haya una ley que nos pueda ayudar y que les pueda ayudar mucho a nuestras mujeres, a las mujeres de Michoacán. No creo que hay miedo luego en los hombres, por eso en el machismo, en sí en ese sentido, de que la mujer sobresalga porque la mujer es mucho más capaz y eso es reconocido. Yo no sé, salvo su opinión, pero es reconocido que la mujer es mucho más capaz que el hombre, que el sexo masculino. No más que miedo, sí hay como una resistencia a que las mujeres puedan incumbrar a los puestos de elección popular, al asunto de la política, al asunto del servicio público, al académico, pero nos van demostrando las mujeres que van caminando más fuerte, más fuerte en todo el país y en el mundo. Y México abrió estas puertas, la cual transformación, nuestras dependencias federales y las del Estado, pero en este caso el Congreso, su servidor, hemos impulsado mucho estas reformas para apoyo de las mujeres. Vuelvo a repetir, violencia política en razón de género es una causa ya en Michoacán muy fuerte que la pueden hacer valer ante el Tribunal Electoral. Dos, se presentó esta unidad de género en el Congreso del Estado, reformar la ley orgánica del Congreso del Estado, para que también ahí seamos el garante, seamos los principiantes que podamos tener mujeres al frente, hombres al frente en el mismo Congreso del Estado, y ahí se bajen a las demás órdenes de gobierno, tanto en el municipio, el Estado y la Federación, de que podamos caminar hasta los órganos autónomos. Que debemos dar mayor oportunidad a las mujeres, pero lo más importante que hay ya una norma, existe ya una ley, donde la violencia política, las causales, inclusive, te puedo comentar, hay causal de nulidad, si una persona aspirante, candidata, empieza a dañar el buen honor de una mujer, es causa de nulidad y eso está registrado en el Código Electoral. Interesante, diputado, de verdad, que ojalá, ojalá, este, pues, si se siga empoderando y no sea nada más un tema, pues, momentáneo, porque leyes hay, reformas constantemente en todos los sentidos las hay, pero no se aplica, no se cumple. Luego, diputado. No, y tú sabes que inclusive el INE está instruyendo a que haya la paridad, la paridad en los puestos de elección popular, el mismo tribunal electoral de la sala regional, o lo ha habido precedentes muy importantes, que se incluyan cuestiones también de género, que no podamos ir, que solamente los varones, que abramos este asunto también a la democracia, de la participación de las mujeres. Para nosotros nos da mucho gusto que su servidora hemos impulsado esto con algunos compañeros, como es integrante de la comisión, y otros compañeros de la bancada de Morena, que impulsemos el empoderamiento de las mujeres. Ahí está, vamos a proteger a las mujeres, vamos a darle seguimiento, sobre todo también a aquellas que sufren violencia, y estamos siempre a la orden para poder ver dónde estamos fallándoles, para que ellas sigan caminando y empoderar a las mujeres. Tenemos que apoyar mucho a las mujeres, como tú bien lo señalas, las más ordenadas, inteligentes, y nuestras, desde las amas de casa, hasta las profesionistas, las académicas, y ahora las de elección popular, hay que apoyarlas, y tienen todo nuestro respaldo, y su servidor siempre estará impulsando para cuidar a nuestras mujeres. Diputado, en otro tema. Un tema de verdad difícil en el Estado de Michoacán. Un tema que se ha registrado por precisamente la corrupción. Michoacán es uno de los estados que ocupa los primeros lugares en temas de corrupción. De la corrupción va de la mano la inseguridad. Y vemos, hemos visto, hemos hecho recorridos, hemos hecho una cobertura en diferentes municipios donde habitantes han tenido que tomar las armas para cuidar de su seguridad, para cuidar de sus familias, para cuidar de su patrimonio. Esto, luego de que grupos criminales los han extorsionado, los han secuestrado, les han asesinado familias. Entonces, son varios los municipios que están en esta situación. ¿Qué ha hecho la 74 legislatura para buscar que el gobierno del Estado de Michoacán cumpla con lo que le corresponde y no tenga en el olvido a los habitantes? Bueno, siempre estamos muy preocupados por esta grave situación de que Michoacán los números luego van a la alta, luego van a la baja, sobre todo en delitos de alto impacto como es el homicidio. Pero la extorsión, el robo a casa habitación, el robo a vehículos, la cuota, que se te piden cuotas, ahí sí los números no se han revertido. Ahí están los informes de la Fiscalía General donde hay datos que sí, hubo una disminución en el crimen, un poquito más de alto impacto como es el homicidio. Son temas muy importantes y como siempre lo he dicho, si no cortamos de raíz, si no analizamos desde nuestra casa o desde nuestras dependencias, de que hay gente involucrada en este asunto con los malos, con los criminales, nunca lo vamos a hacer. Y bueno, pues corresponde a la misma sociedad que nos observa, nos analiza, de que esa relación entre una dependencia y algunos malos funcionarios, háblese de algunos policías, háblese de algunos ministerios públicos, háblese de doctores legistas, háblese de investigadores, que están relacionados a este tema con el asunto de la industria del crimen. La industria del crimen es muy alta, de 100 delitos solamente 3 se van a la judicialización, o se denuncian, creo que es menos, y el 97% prácticamente no pasa nada. Por eso la gente no va, la gente no cree, la gente no quiere perder el tiempo, porque quieren que le hagamos toda la investigación a quien estamos obligados a la administración y procuración de justicia. La 74 legislatura, pues hicimos esta nueva ley, como tú bien lo señalas, la ley de la fiscalía, propusimos el consejo de seguridad, propusimos que haya una evaluación cada 6 meses, pero prácticamente, pues ahí van los números, ahí van los números, pero sí tenemos muchas regiones todavía en el Estado donde no hemos, se ha cumplido a la cabalidad, al contrario, se ha incrementado el número de fallecidos, se ha incrementado el número de gente que los torsionan, se ha incrementado el número de gente que le roban, que la secuestran, y eso pues no lo podemos seguir haciendo así, o sea, tenemos que hacer una limpia. Afortunadamente, si vienen los cambios de un poder ejecutivo, y ojalá que la ciudadanía lo observe, lo ve, de que tenemos que darle mayor desarrollo, mayor progreso, y sobre todo mayor seguridad a los michoacanos, así no vamos a poder. El gobierno de la República tiene toda la intención de apoyar a Michoacán y estar con los michoacanos, ahí tenemos la Guardia Nacional, tenemos los militares, tenemos la Policía Federal, que igual estamos apoyando, que se apoyen, que se coordinen mejor con los gobiernos de los estados, con este caso, lo que es la policía michoacana, que mucho nos ha afectado a los michoacanos. Tenemos muchas quejas, todos los días hay quejas, todos los días hay extorsiones, todos los días hay denuncias, y no pasa nada, yo creo que no podemos seguir transitando por esa manera. Tenemos que estar incidiendo, incidiendo ustedes como medios de comunicación, nosotros como diputados, haciendo comparecer inclusive a aquellos malos servidores públicos que no le están cumpliendo a los michoacanos. Hay que hacer los cambios, se faltan unos días, vamos a entrar a un proceso electoral fuerte, y muchos ya andan ahí buscando otras alternativas cuando hay que defender a los michoacanos. Diputado, ¿no cree que usted hablaba ahorita de que han bajado los índices? ¿No cree que han bajado estos índices porque los habitantes se han organizado, porque ellos mismos se han instalado barricadas, porque han tomado las armas? Por ejemplo, en los municipios de Águila Rosales y Salvador Escalante, han instalado cuando menos, o sea, tienen más de 60 barricadas, así, más de 60 barricadas, y desde que ellos, así lo dicen, se tomaron las armas, no hay, no se han cometido delitos, no se han cometido homicidios, no se han cometido secuestros. ¿No será eso, diputado, parte de ello? Eso en esta región, en el lado de Citáculo, también tienen como 30 barricadas, cuando menos, e instaladas. Pues sí, ojalá que esta, digo, esta gente que ya desesperada ante esta inseguridad en sus regiones, y que se conocen, se conocen las comunidades, la ranchería, los pueblos, las ciudades, se conocen, y que hay gente muy decidida para cuidar su patrimonio, o sea, este, eso igual, no están obligados, porque la seguridad le corresponde al Estado, la seguridad le corresponde a los que tienen la competencia, como es la policía, tanto municipal, estatal, y la, y la, y la federal, en este caso, la Guardia Nacional. Pero si hay gente de que ha decidido esa parte, ojalá no se contaminen, porque también hay contaminación en esa parte, de que los mismos grupos delictivos, pues se organizan para poder ser como autoprotección. Yo mando un saludo a esta gente que se ha decidido, gente valiente, pero, gente transparente, que si, si están tomando las armas, o están protegiéndose en forma personal, o cuidar a su familia, o su patrimonio, pues que, digo, este, no es por ahí, pero bueno, este, tampoco, digo, hay que prohibir cosas cuando es rebasado el Estado. En este momento, digo, en estos tiempos, el Estado se siente rebasado, el Estado de Michoacán está rebasado por esa inseguridad, pero si hay gente que se organiza para ese efecto, y ayudar a las familias, digo, enhorabuena, que bueno, que hay gente decidida, y que hay gente que arriesga su vida para cuidar a otras familias, cuidar a su patrimonio, cuando es obligación del Estado de velar por los intereses y velar por la seguridad de los michoacanos. Es obligación del Estado, como usted lo dice, pero precisamente, también lo está diciendo, cuando se rebasa, cuando es rebasado, es válido, ¿no? en un determinado momento que los propios habitantes... Sí, es un momento que tú bien lo sabes, Pepe, cuando a un ciudadano no le cumplen, cuando a un ciudadano no le responden, cuando a un ciudadano toca las puertas ante la autoridad y no se ha atendido, busca los medios necesarios para poder allegarse. Háblese de todo, háblese del trabajo, háblese de la alimentación, háblese de la cuestión del bienestar, del ser humano, buscan la alternativa y una forma, pues, digamos, no excelente de vivir, pero un modo honesto de vivir y si en este caso protegen su patrimonio que muchos han hecho por muchos años y que en unos días, en unas horas se los quiten o los desplacen o los desaparezcan, pues la gente debe tomar sus decisiones y esto yo no me opongo, yo cuando veo estas acciones que la misma gente se organiza para poder desarrollar su entorno, la comunidad, la ranchería, el pueblo y ahora se organiza para la seguridad, pues es que el Estado no tiene todos los elementos o ha sido rebasado o ha sido cómplice, lo más difícil que ha sido cómplice de que no ha podido combatir porque si se quiere, pues ahí estamos, este, analizar, hay mucha gente que sí quiere trabajar, mucha gente muy honesta quiere trabajar tanto en las dependencias del Estado, háblese de los tres niveles de gobierno y que le da respuesta a la ciudadanía, pero que haya gente que tergiversa sus acciones, pues se va por otro lado, pero es ahí donde inmediatamente se va a tomar cartas en el asunto que la autoridad debe hacer los cambios necesarios porque si no, nunca vamos a acabar, el cáncer siempre va a estar ahí, hay que quitar a los malos elementos o a los malos funcionarios que no estén dando los resultados que le ayuden a los michoacanos. ¿Cree que en Michoacán hay ingobernabilidad, diputado? Una parte sí, en este caso el asunto de la inseguridad, tú lo has visto, tantas notas que salen por todos lados, o sea, yo no puedo permitir como autoridad federal y local busquen gente que salga al frente a hacer defensa de sus mismos ciudadanos, aquí la diferencia es de que efectivamente sí lo están haciendo en forma de defensa para sus ciudadanos, para sus comunidades o están protegiendo también a los mismos grupos, o sea, hay una correlación también de ahí de complicidad de tanto la autoridad y algunos por ahí que se llaman que quieren defender a los michoacanos en forma personal, pues es que también el grupo organizado, los crímenes, el crimen organizado es posible que también esté financiando para que podamos, se pueda tener mayor acceso y control a las comunidades, a los pueblos, pero esto es la misma autoridad, empezamos por la autoridad, yo no puedo señalar a un ciudadano común y corriente, debo señalar a la autoridad que no está dando cumplimiento, en este caso el ejecutivo del estado con su policía que sigue que siga habiendo problemas por todos lados, entonces eso pues estamos a tiempo ya de hacer unos cambios, ojalá la ciudadanía lo vea, lo observe, nos observe a todos, a todos los grupos políticos, sobre todo a las fracciones, a los diferentes partidos, quiénes son los que en sí le pueden responder mejor a los michoacanos. Diputado, ¿algo más que te quedar? No, pues agradecerte mucho Pepe, igual regresamos al tema de las mujeres, con las mujeres, nuestro respeto, nuestro aprecio y nuestro cariño, seguiremos dándole la batalla en el Congreso para que nuestras reformas de tanto de las leyes orgánicas y así mismo las leyes secundarias puedan estar mejor y un saludo como siempre y gracias y sobre todo en este tiempo que se viene ya el día 8 de marzo. Bueno, le agradezco, le agradezco de verdad al diputado Fermín Bernabé Baena el haber aceptado la invitación y hablarnos de estos temas de interés para la sociedad, temas de verdad de interés para todos, un reconocimiento para todas las mujeres por supuesto, son, yo lo reconozco, siempre lo he dicho, es mucho más capaz la mujer que el hombre. Nuestro reconocimiento. Bueno, continuo.